Que lejos estoy del suelo donde nací Que inmenza nostalgia invadió mi pensamiento Y al verme tan solo y triste, mano al viento Quisiera yo, que soy el amor de sentimiento Que lejos estoy del suelo donde nací Que inmenza nostalgia invadió mi pensamiento Y al verme tan solo y triste, mano al viento Quisiera yo, que soy el amor de sentimiento Oh tierra del sol, suspiro por fin Ahora que lejos, yo grito sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste, mano al viento Quisiera yo, que soy el amor de sentimiento Oh tierra del sol, suspiro por fin Aún que lejos, yo grito sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste, mano al viento Quisiera yo, que soy el amor de sentimiento Que lejos estoy del suelo donde nací Que inmenza nostalgia invadió mi pensamiento Oh tierra del sol, suspiro por fin Y al verme tan solo y triste, mano al viento Y al verme tan solo y triste, mano al viento Quisiera yo, que soy el amor de sentimiento Oh tierra del sol